Sinaloense del Deporte y la Cultura Física de Sinaloa, ¿qué significa tiene este evento que acabamos de ver desde el inicio de la primera etapa del Estadio Teorón Mariscal de Madrid? La verdad muy contenta, estoy muy emocionada porque los mazatlecos, todos los sinaloenses nos merecemos un estadio de primera calidad. Les digo que Sinaloa es el estado que tiene tres equipos profesionales de Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y que tengamos tres estadios como nos merecemos, tres estadios en donde se han vivido muchísimas experiencias, muchísimas alegrías, mil conrones, mil conches. La verdad para nosotros nos llena de mucha emoción, pero sobre todo de seguir impulsando todas estas estrategias en el tema deportivo para verdaderamente sacar adelante a nuestra niñez y juventud y por supuesto no seguir ganando muchas medallas a nivel nacional porque si algo tiene Sinaloa es niños y jóvenes con talento deportivo. ¿Hay una política bien definida del gobernador de la infraestructura deportiva a mantener en el estado? Por supuesto, no solamente en el tema de infraestructura, es un programa integral, él siempre lo ha dicho y lo está demostrando con hechos. El deporte no va a tener límites, el deporte siempre va a contar con el apoyo de su gobernador, el licenciado Kirín Ordaz Coppel y banderazos e inicios de obra como este es tan importante. Bueno, nos da un gran respaldo para nosotros también seguir empujando y trabajando muy de la mano con los alcaldes de cada municipio, con los directores de deportes de cada municipio y por supuesto con toda la sociedad para a través del deporte lograr cosas extraordinarias. Bueno, pues es el testimonio desde aquí, desde el Estadio Teodoro Mariscal, de la licenciada Paola Moncayo. Muchas gracias. El Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física de Sinaloa. Muchas gracias, bonita tarde.